Una H increíble, una H de amigos, de aliados. Por un lado Rocío Marengo, por el otro lado Fernando Carrillo. Así hablábamos con ellos acá, en el Fitting Room. Si alguien he entrevistado, si alguien he compartido conversaciones, son con Fer y es con Rocío. Hoy se enfrentan en una H. Ambos ya conocen lo que es una H, ambos ya pasaron por esto. Lo que vengo a proponerles, porque ya los he entrevistado, ya les he hablado, ya les he preguntado, ya me han contado por qué les molesta, que hablen desde otro lado. Ustedes son amigos o por lo menos aliados dentro de este programa. Necesito que entre ustedes se miren a los ojos y Fer, le di que es unas palabras a Ro, y Ro, le di que es unas palabras a Fer. Rocío, tú sabes, mi amor, que desde la segunda llegada eres mi aliada número uno, eres fundadora del reino. Nos han querido separar como me han querido separar siempre desde el primer capítulo, me han querido eliminar, expulsar. Pero finalmente Argentina tiene una final, no una final, pero como una final, real. Y es una H real, de realeza. Reina, rey. Y si ganas tú, voy a estar feliz. Y si gano yo, creo que no voy a estar tan feliz, pero igual soy competidor y competitivo y me quedo hasta el final. Pero te deseo lo mejor. Me encanta que hayas encontrado el amor, me encanta que Fabián y tú se estén llevando. Y si te quedas, cuida el reino, cuida a Fabián. Damián. Te dejo la maca. Damián. ¿Qué dije? Fabián. Perdón, Damián, Fabián es mi madre. Le doy un beso, Fabián. Te quiero, mi rey. Que entraras, Rocío, y que trajeras energía nueva. Damián, que me permitieras conocerte como eres, sino como la primera vez que estuviste, que andabas un poco... Ando de rey. Pero conocerte ahora y que hayas traído a Damián y esta energía y a Axel y fue increíble. Y fue una ayuda increíble, fue una ayuda para la construcción del reino que sigue, sigue de pie el reino de la paz y del amor. Me vaya, me quede, eres la reina y, por favor, guía a tu joven príncipe, por favor. Perfecto. Nada, Fer, gracias. Porque también gracias a vos pude encontrar esa energía que necesitaba para intentar hacerme un lugar acá dentro del hotel. Bueno, estaba todo muy cerrado y era un grupo que era imposible entrar. Bueno, pasamos malos momentos y supimos pedir perdón y supimos darnos una nueva oportunidad y eso habla bien de los dos. Estoy feliz de haberte conocido, me pareces un tipazo. Igual. Tenemos una locura parecida que quizás tiene que ver con el trabajar en los medios y, no sé, que nos hacemos fuertes y a la vez intentamos dar nuestro 100 y quizás cuando el otro no da el 100 le molesta el que lo entrega. Yo estoy orgullosa de pasar por acá y dar mi 100, mostrar mis emociones sin vergüenza y, nada, fuiste, sos mi amigo y pase lo que pase hoy yo voy a sentir que gané. De aquí vamos a hacer un asadito. Ahí va. Y en ese asadito va a haber mucho choripeo. Choripeo, me encanta. Choripeo para todos ustedes. A todas las personas que están del otro lado. Todos invitados. Esta noche, esta noche tenemos una H, un duelo de eliminación increíble. ¿Por qué? Dilo como es, una H real. Una H real, como lo dice Fer. Del reino del amor, de la paz. Este es el reino de la paz y el amor. Este es el reino de la paz y el amor. ¿Y en dónde lo ven? ¿En dónde? Este es el reino de la paz y el amor. Todos quieren entrar porque aquí hay calor. Solo por el 13. Ahí va. Y vamos en el canal número uno de Argentina. Lo saben ustedes. Lo saben ustedes. Esto es Pound. 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 Cláulas både cellphone. ¡Pound. Pound. 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 Gracias.